advertencia si por casualidad están escuchando un ruido extraño que no es mecánico que es pareciera que estuviera mascando algo no soy yo es mi gato gracias el universo de fallout es interesante y muy particular porque a quien no le interesa una historia alternativa donde el mundo ahora es un yermo redactivo repleto de criaturas mutantes monstruos raros y humanos que son bastante particulares y en la mayoría de las ocasiones bastante hostiles en este universo la tierra se detuvo completamente cuando las bombas cayeron por todo el mundo en el año 2077 y si se que es raro decir esto porque toda tecnología de fallout por lo menos la de uso diario se ve muy retro por así decir así que no podría pensar que realmente las bombas cayeron en los años 50 pero no la verdad es que fallout tiene una de las tecnologías más retrofuturistas que hemos visto en diferentes universos gracias a esto no se pregunta si son capaces de crear robots con inteligencias artificiales por qué rayos tengo que ver a mi telenovela en blanco y negro o porque mi computadora o la computadora más ligera que existe pesa 20 kilos o en otras palabras por qué la tecnología de fallout se ve tan antigua bueno aquí en este vídeo les explicaré cómo pudieron imaginar por el título la miniatura y mi introducción el por qué la tecnología de fallout se ve tan antigua y para satisfacer a todos dividir este vídeo en dos secciones una corta que sería la respuesta meta que creo que es el término que se utiliza cuando se dice algo fuera del juego y la respuesta que se encuentra dentro del universo de fallout así que sin perder más tiempo de lo ya perdido comenzamos con la respuesta meta la respuesta real única 100% verificada mega bloated es que bueno fallout la crearon muchos frikis nada es broma bueno más o menos voy a explicar mejor el universo de fallout se creó cuando interplay entertainment lo que se conocería como black isle studio posterior pensaron que haremos hacer un rpg pero diferente uno que se desarrolla en un mundo post apocalíptico y no de fantasía y finalmente luego de mucho esfuerzo podrían crear lo que se conocería como cayó afuera un videojuego de rol post nuclear este juego cayó afuera fue desarrollado por ese grupo de personas que debido al momento en que se desarrolló tienen como referente o como pic como dicen los chavos de ciencia ficción y de tecnología ficticia para la redundancia a todo lo que provenía de los años 50 y con la mentalidad de que la tecnología de los 50 es la ficticia obviamente era cool ellos integraron esto al universo de fallout siendo esta la razón por la que se enfocaron desarrollar o inventar tecnología en base a los tubos de vacío más que aquella centrada en circuitos integrados también es la razón por la que existen armas láser mutantes gigantes y todas las cosas o gran parte de las cosas que fueron inventadas en la era dorada de la ciencia ficción un ejemplo es que se les presentó a los artistas que les van a diseñar mucha de la tecnología y el ambiente del universo fallout la película de 1956 el planeta desconocido pues ésta según los desarrolladores o las personas que querían crear fallout representaba muy bien las vibras de lo que fallout tendría que ser con ese aspecto futurístico extraño y distópico robots súper avanzados pero aún así con un aspecto de estar talado y armas láser y ese sentimiento general de un futuro reto este sentimiento ya saben de que a pesar de que dicen que es un futuro muy lejano y con una tecnología muy avanzada se ve como si fueran de los 50 aunque es verdad que otras cosas se desarrollaron usando la inspiración de diversas fuentes que se crearon después de 1950 como podría ser la servo armadura de 51 que se inspiró aparentemente de la armadura de los ladrones de la película la ciudad de los niños perdidos y otras simplemente fueron sacado de la pura genialidad de las personas encargadas de hacer fallout como lo sería por ejemplo el bof que se creó porque no era lógico según ellos decir que los super mutantes y otros mutantes que proliferaban en el yermo de fallout se crearían o se crearon por la radiación porque cito la radiación muy alta te mata directamente la baja causa mutaciones pero el 99% de ellas son desventajas para el afectado y provocan su muerte temprana entonces no es muy increíble decir que todo esto se creó debido a la radiación pero bueno básicamente el universo fallout se inspiró de muchas cosas de los años 50 y tanto es así su influencia que no sólo tocó el aspecto tecnológico sino también el social pues la sociedad del universo fallout antes de la gran guerra obviamente se inspiró en la sociedad americana de los 50 lo que incluía pero no se limitaba un consumismo desmedido fascinación por la tecnología un ferviente patriotismo y un gran odio al comunismo así que bueno vuelvo al resumen que dije anteriormente cuando comencé básicamente la tecnología de fallout y su sociedad a la sociedad por la cara porque si se ve de esta manera y es así debido a que sus creadores eran unos fanáticos de la tecnología de los 50 y teniendo ya en mente qué tipo de estética tecnología vibra querían dar suele falta introducirlo a un ambiente post apocalíptico nuclear esto por cierto sería llamado en el futuro como retrofuturismo en el caso de fallout retrofuturismo atómico o también sino llamados fácilmente si no me equivoco como atomic pump o algo así ahora terminado hablar sobre el tema o la respuesta meta vamos a hablar sobre la respuesta dentro del universo de fallout el universo de fallout se desarrolló por mucho tiempo al igual que nuestro propio universo esto seguiría así hasta que ocurriría la conocida divergencia y bueno esta divergencia no difiere mucho de la historia real de nuestro mundo por lo menos en ciertos aspectos y en otros si difiere mucho por ejemplo en la divergencia eeuu intervino en el mismo año en vietnam que la línea temporal original pero en el año 1969 en la divergencia eeuu se unificó entre ese commonwealth o mancomunidades y cambiaría su bandera para representar esta unión y creo que con esto de ejemplo ustedes ya me van entendiendo con esta divergencia ocurrieron muchas cosas que nuestra realidad no ocurrieron la que más impactaría en la sociedad por lo menos la americana sería básicamente que los eeuu y todas sus personas nunca tuvieron esa conversación consigo mismo que ocurrió en la guerra de vietnam en donde se preguntaron a sí mismos si lo que hacían estaba realmente bien y por lo tanto no pudieron avanzar tanto culturalmente en ciertos aspectos también se cree que esto puede ser dirigido por diferentes agencias de inteligencia americana que pudieron asistir en esta divergencia que dirigieron o mantuvieron estancada la cultura americana fomentando ciertas cosas como el patriotismo digo esto porque aparentemente agencias de inteligencia estadounidenses y compañías americanas en el mundo de fallout tuvieron carta libre para realizar todo tipo de experimentos en la población americana sin consecuencia como en nuestra realidad pero un poco más exagerado y que la guerra fría aparentemente nunca terminó sino que estados unidos cambio a un nuevo enemigo que sería china quien dominaría y sería líder internacional del comunismo aunque bueno este soy yo tratando de explicar el fervor patriótico estadounidense también y su increíble odio al comunismo por lo que básicamente el sueño americano y aquel estereotipo del verdadero americano y todo lo que esto implicaba se riego mucho en la sociedad americana a tal punto de que todo lo que no se mantenía en la misma estética estilo y trataba de cambiar o evolucionar o desviarse no era realmente americano y por lo tanto daba la actitud a la posibilidad mínima de que eso fuera incluso comunista una evidencia de esto es que las subculturas con los hippies los punks los bikinis ni idea que son eso aparecieron en eeuu pero gracias a su visión cerrada de lo que era verdaderamente un americano estas culturas o subculturas nunca se volvieron populares y algunas se disolvieron algo interesante de todo esto de aferrarse con uñas y dientes al estilo de vida clásico americano y su lucha eterna contra el comunismo es que provocaría cambios positivos para el mundo o para américa por lo menos ya que cosas como el racismo y el antifeminismo fueron totalmente erradicados pues no importaba tu color de piel mientras no fuera comunista y no importaba que una mujer dirigiera o incluso entrar al ejército y se convirtiera en un líder porque significaba que había más personas para luchar contra el comunismo y ahora ustedes seguramente se estarán preguntando por qué les cuento todo esto sinceramente ya ni lo recuerdo así es verdad la sociedad americana por alguna razón debido a este cambio cuando eeuu la sola bomba a hiroshima y nagasaki en vez de horrorizarse por lo que habían hecho como penheimer dijeron y se obsesionaron de manera insana con el poder de lo nuclear o la del ato como quieran decir esto provocaría de manera eventual lo que yo llamaría un desequilibrio fundamental en la industria tecnológica o traducido al español los condenados se enfocaron tanto en desarrollar lo nuclear que se olvidaron de ciertas cosas y gracias a esta obsesión con lo atómico provocaría que ciertas tecnologías se atrasaran en su desarrollo o que tardaran en aparecer ya que quien quiere estudiar ciertas tecnologías diferentes cuando tienes pues el poder de lo nuclear a tus manos y uno de estos atrasos el más importante sería el atraso de la creación del transistor este invento a la larga permitiría la creación de diversas tecnologías y la miniaturización de ciertas tecnologías ya no crearse en el momento exacto como lo conocemos en nuestra línea temporal que sería en 1947 y 48 muchas tecnologías no surgieron y muchas otras que si lo hicieron se vieron obligadas a usar los tubos de vacío para crear los componentes eléctricos que necesitaban lo que provocó que estas tecnologías fueran necesariamente grandes y o no tuvieran la oportunidad de evolucionar en el aspecto visual y en ocasiones también en el funcionario lo que provocó que obviamente el aspecto de muchas tecnologías quedan estancadas en la estética de los años 50 y para las personas que están celebrando diciendo que fue debido al transistor que toda tecnología de fallo tenga este aspecto que fue gracias al transistor que la tecnología murió y se quedó como los 50 deben decirles que esto no es totalmente cierto pues se sabe que entre los años 2010 y 2023 una persona o una corporación pudo crear el transistor y gracias a esta invención el campo de la robótica avanzó mucho y se crearon otras tecnologías que requerían componentes electrónicos miniaturizados entre estos serían por ejemplo el pitboy y prácticamente todos los androidos o robots y también si no me equivoco ciertas partes de armas y las supercomputadoras sacks aunque aquí sí probablemente me esté tirando un triple entonces se estarán preguntando si el transistor se creó en el 2023 porque la tecnología se quedó estancada con los tubos de vacío a pesar de tener 54 años para hacer bastantes avances porque por dios en 54 años pudieron crear robots e inteligencia artificial como no van a crear una computadora o una láctea o un por lo que básicamente lo que quiero decir es que el tiempo no es una excusa entonces si no fue a causa del tiempo por el que no pudieron avanzar porque no avanzar y la respuesta estaría básicamente en la paranoia americana básicamente para esas fechas creen fervientemente que el comunismo otro enemigo imaginario que tenían lanzarían bombas atómicas en el suelo estadounidense lo que provocaría de manera involuntaria o a causa de esto pulsos electromagnéticos que dañarían a cualquier tecnología que tuviera bajo su área de efecto entonces para poder entender esto hay que meternos en la piel de un americano promedio como tú un americano promedio del bienhacer tremendamente capitalista que odia el comunismo vas a preferir la inferioridad de una tecnología creada con transistores que se daña es susceptible a los pem cuando tienes a la tecnología de los chats creados por tubos de vacío que ni siquiera les afecta a los pem o cualquier otra cosa este simple pensamiento causó que ni las empresas ni los gobiernos ni los buenos americanos temerosos de las guerras nucleares quisieran tener electrónicos por lo menos esenciales que tuvieran en sus componentes los transistores lo que ocasionó que el uso del transistor no se hiciera tan popular y por lo tanto no se usara tanto por lo menos como dije anteriormente en tecnologías fundamentales y en los casos de que requerían sí o sí transistores pues se usaba ya que no tenían más elecciones siendo este el caso como por ejemplo los androides una evidencia de lo que digo de que la popularidad afecta mucho al desarrollo de la tecnología se encuentra en el universo de fallout en los televisores estos en el universo de fallout nunca se volvieron populares y las personas a pesar del tiempo que pasaba seguían prefiriendo escuchar la radio y debido a que el televisor nunca se popularizó las personas a las empresas pues no decidían invertir y evolucionar este medio de entretenimiento por lo que se quedaron en los clásicos televisores gruesos a blanco y negro ya que para qué va evolucionando la tecnología si nadie la va a comprar así que gracias a esto las empresas optaron por no utilizar en sus electrónicos o creaciones los transistores y prefieren hacer las tecnologías mucho más resistentes digo esto nada más porque las terminales o computadoras personales aún después de pasar por la gran guerra y por 170 años aproximadamente siguen funcionando perfectamente lo que demuestra la forma o la intención al construir ciertas tecnologías ahora viene la respuesta resumen por si no se quieren escuchar todo el texto anteriormente básicamente lo que sucedió es que debido a la obsesión por lo atómico se enfocaron mucho en su estudio lo que causó de manera involuntaria que el transistor no fuera inventado cuando fue pues inventado en nuestra línea temporal forzando a la tecnología que requería componentes electrónicos a usar los inconvenientes tubos de vacío los cuales debido a su tamaño y capacidad impedieron el avance tecnológico tan rápido como lo conocemos ahora luego debido a los problemas que ocurrían en el mundo y la paranoia extraña que tenían los americanos de ser atacados por bombas atómicas una vez que el transistor se inventó este al ser susceptible de dañarse por los pulsos electromagnéticos no se volvió popular y no fue implementado en aquellas tecnologías que lo requería en otras palabras en aquellas que no habían sido inventadas por lo tanto nunca se expandió tanto como para convertirse en una revolución tecnológica además de que todas las empresas tecnológicas tenían enfoque diferente en los cuales abandonaron básicamente la idea de miniaturizar la tecnología o hacerla más conveniente o potente prueba de esto es que ni siquiera las computadoras tienen un sistema operativo gráfico sino uno basado en comando todos estos factores tecnológicos sumados a los culturales causaron que la mayoría sino casi toda la tecnología real no de ciencia ficción quedar estancada por lo menos en el aspecto visual y se pareciera mucho a la tecnología de los años 50 queda aclarar que todo esto es desde la perspectiva americana como pudieron notar no sabemos nada de la tecnología en otros países ni los aspectos ni la funcionalidad ni la potencia de esto por lo que existe la posibilidad de que en otros países el aspecto de la tecnología no es tan antiguo o no se estancara pero eso nunca lo sabremos a menos de que alguien se digna hacer un fallout en otro país y también aunque se dice mucho que el universo de fallout avanzó mucho debido a lo atómico la realidad es algo diferente pues no muchas cosas avanzaron gracias a lo atómico bueno no muchas cosas que no tuvieran que ver con el aspecto militar por lo que decir esto sería más o menos equivocado pero estas cositas las discutiremos en otra ocasión ahora para terminar sólo me queda decir que realmente la tecnología de fallout es muy particular porque por un lado tenemos armaduras que te convierten prácticamente en un tanque humanoide armas láser androides e inteligencia artificiales y por otro lado tienes una computadora que pesa 25 kilos sin un sistema operativo gráfico televisores a blanco y negro y pues básicamente la hegemonía de las radios pero es este desbalance o disonancia la que convierte el universo fallout en uno de los más atractivos e interesantes por lo menos para mí dicho esto puedo dar por terminado el vídeo que me estoy quedando sin voz me estoy quedando sin voz muchachos espero que les gustara sin nada más que agregar sólo espero que tengan un buen día nos vemos en el próximo vídeo y ya saben todo lo que no brilla es oro en ocasiones puede ser material reactivo dale jajaja no sé ya tengo la voz mala pero sí como decía recuerda no todo lo que brilla es oro en ocasiones puede ser material reactivo con este consejo dicho me despido nos vemos en el próximo vídeo y pues adiós e